La noche pienso en ti, y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña, y me atrae tantos recuerdos que perdí Y la radio está tocando tu canción, la que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana, y se avapora como botas de tu amor Y las luces de los autos brillan como darse señas en el cielo de un dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco como un loco Dime, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si podría te quedar un poquito de amor con ti La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol Que diré yo por estar en tu habitación Concesado responde mi llamada Se ha grabado un mensaje conmigo Y te digo que te extraño, que eres tú toda mi vida, que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita, esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias no va a ser mejor que yo No me pude, no me pude Mi amor Dime, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? Si todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor con ti La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Escucha Tal parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Ignorando